Asumió una resolución por unanimidad, una propuesta de México, del embajador, el representante permanente Juan Ramón de la Fuente, que busca crear la necesidad de que se reconozcan como un mal de salud mundial, una prioridad, las enfermedades de salud mental. ¿Por qué? Porque esas son enfermedades muchas veces silenciosas que la mayoría de las personas no saben que la tienen. Y le aprecio mucho al doctor Juan Ramón de la Fuente que me haya aceptado esa entrevista nueva. Yo creo, Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Joaquín, ¿cómo te va? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Buenas tardes. A ver, Juan Ramón, además es lo tuyo, ¿no? La psiquiatría. Este tema de la salud mental, que es una enfermedad silenciosa que la mayoría de los gobiernos ignoran como la mayoría de los que la tienen, en algunas expresiones, también ignoran. Así es, Joaquín. Mira, es un tema, como tú bien lo dices, de hecho se ha denominado la pandemia silenciosa de los trastornos mentales y de las discapacidades que en muchas ocasiones, no siempre, estos conllevan. Y creo que nos dimos cuenta claramente de la dimensión del problema durante la pandemia. Y la ONU ahí empezó a recabar información sobre cómo se estaban disparando los índices de depresión, de angustia, los suicidios, muchas formas de violencia doméstica, todo esto durante la pandemia por el COVID-19. Pero a pesar de ello, no parecía haber suficiente sensibilidad y compromiso por parte de la Asamblea General para abordar el tema y darle una dimensión en la escala mundial que tiene. Posteriormente, durante nuestra participación en el Consejo de Seguridad, en las situaciones de conflicto y las secuelas que dejan estos conflictos, me percaté que en todos los esfuerzos de ayuda humanitaria, tampoco se contemplaba el apoyo psicosocial. Sí, había medidas de salud para los heridos, víveres para los que estaban en condiciones de precariedad alimenticia, en fin, pero la salud mental ausente. De manera que desde hace varios años aquí, desde que llegamos en Nueva York, empezamos a plantear el tema en diversas instancias, en diversos foros, fuimos viendo qué delegaciones tenían mayor interés junto con nosotros, fuimos construyendo una suerte de coalición y finalmente, hace un par de días, presentamos un proyecto de resolución a la Asamblea General, lo presentamos arropado geográficamente, hicimos un buen grupo con Argentina, por el lado de América Latina, Canadá, por el lado del mundo anglosajón, Japón, que mostró mucho interés en el tema para representar la parte oriental del mundo, Marruecos, para traer a los países árabes y al bloque africano, e Israel, que ha estado muy sensible con este tema desde hace algún tiempo también. Y la resolución acabó aprobándose por unanimidad y en efecto, es la primera vez en 77 años que la Asamblea General de la ONU reconoce que la salud mental es parte de nuestros derechos y que se requiere el apoyo psicosocial y que no hay una incompatibilidad entre los derechos humanos de todos incluidos, quienes tienen alguna condición mental y la necesidad de proveer diversos tipos de apoyo, porque para estas condiciones no hay un solo tratamiento. A veces se requiere apoyo comunitario, el apoyo de los pares, algún tipo de vinculación afectiva, y a veces se requieren medicamentos y formas un poco más estructuradas de apoyo. Pero lo importante es que finalmente la Asamblea General de las Naciones Unidas de alguna manera dignifica a la salud mental y al apoyo psicosocial al incluirlos en una resolución que acaba por ser unánime. No estuvo fácil porque hay algunos párrafos que generaban ciertas controversias cuando entramos en el tema de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, para las mujeres que forman parte de su salud mental. Había ciertas reticencias y ciertas, digamos, hubo ciertas dificultades, se compuso el lenguaje y finalmente se aprobó. Yo creo que es una buena contribución y por lo pronto tenemos ahora un referente mundial para que los gobiernos pues se tomen cartas en el asunto y con base en estos criterios que la verdad creo que están muy bien referenciados en la resolución, pues puedan reforzar sus programas nacionales. ¿Cuál sería el principal por lo que he escuchado y leído? ¿Quizá la depresión en esos momentos? Sí, yo creo que la angustia y la depresión son como trastornos los que han crecido en prevalencia. En el caso de los adolescentes, Joaquín, el problema del suicidio en todo el mundo y México no es la excepción. Aquí hemos visto en los últimos años una tendencia que va al alza. Estos son, digamos, los trastornos más severos dentro de las condiciones mentales, pero también hacemos mucho énfasis en que a veces hay condiciones mentales que no necesariamente requieren de un tratamiento muy, digamos, profesionalizado, que se requiere más bien la aceptación social. Por eso la premisa fundamental es paremos el estigma, paremos la discriminación, porque todos somos susceptibles, todos, sin excepción, de sufrir, si no es que ya la hemos sufrido, alguna condición mental a lo largo de nuestras vidas. y lo que necesitamos es que por ello no se nos segregue, no se nos discrimine y al contrario, que se nos dé la posibilidad de acceder a las diferentes formas de apoyo psicosocial que pueden sacarnos adelante, porque la mayoría de las veces cuando se cuentan con esos recursos sale uno adelante y vuelve a participar de manera igualitaria y en condiciones de plena productividad en la vida social. A mí me decía un especialista que todos, todos, aunque lo neguemos, sobre todo los que más lo negamos, hemos tenido o tenemos algún algún problema de salud mental, pues. Yo lo suscribo plenamente y ya no digamos cuando estás en situaciones como te digo de conflicto o de tensión extrema, es increíble las principales secuelas de una guerra, las principales secuelas de la violencia están muchas veces en la esfera de la salud mental. Ahí están las secuelas de por vida, ahí está donde necesitamos hacer un mayor esfuerzo para que estas condiciones sean tomadas claramente como parte del apoyo humanitario que se requiere y de la solidaridad que en esas circunstancias se reclama. Hace no mucho en el seminario en el que solía yo participar en la universidad, mis colegas editaron un libro sobre violencia y salud mental en el caso de México con algunos ejemplos que muestran claramente la necesidad que se tiene de poner este tema entre las prioridades de las estrategias sociales y lo vinculamos muy bien en la ONU con los objetivos para el desarrollo sostenible, con la agenda 2030 y sobre todo reitero con el tema de los derechos humanos hay que vincular la salud mental con los derechos humanos no hay incompatibilidad entre el avance de la ciencia el avance de la medicina y el rigor con el que deben de observarse los derechos humanos de todos aquellos que tienen alguna condición mental. Hablas de la universidad Juan Ramón tú eres profesor emérito de la UNAM sí con licencia debo señalarlo con licencia desde que tuve el privilegio de ser nombrado por el presidente y ratificado por el senado para venirme a Nueva York licencia sin goce de sueldo por supuesto pero sí sigo siendo profesor emérito de la UNAM tú has cumplido casi estás por cumplir cinco años como representante permanente de México ante las Naciones Unidas no es normal que un diplomático dure más de cuatro años en su cargo tú ya te pasaste entre cuatro y cinco Joaquín este creo que estoy en los límites pero pero sí en efecto este este ciclo que hemos tenido oportunidad de de desarrollar y participar con con mucho entusiasmo y con plena convicción en Nueva York está por concluir en efecto ese periodo ya se está cumpliendo ya en su momento lo lo he platicado también con el presidente López Obrador y pues creo que para la próxima asamblea para la próxima asamblea general que empieza en la tercera semana de septiembre ya deberá haber una nueva representación de México aquí en Nueva York el equipo que se ha conformado es muy bueno es una combinación de gente joven y otros más experimentados muchas mujeres que en estos años he tenido realmente el privilegio de reclutar y yo creo que quien llegue pues va a encontrar un equipo articulado y una agenda que se ha trabajado con mucho rigor y en la que México pues tiene un papel yo diría Joaquín muy respetable un papel distinguido porque porque somos un país confiable porque hemos sido congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos el récord de nuestras votaciones ahí está el récord de aquellas y aquellos con nacionales que han sido electos en algún puesto aquí durante estos años Joaquín justamente ayer acaban de reelegir al doctor Edgar Corzo para un comité importante sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias hemos tenido un total de 24 elecciones en estos cuatro años Joaquín si sabes ganar elecciones pues aquí hemos ganado todas la verdad algunas muy importantes la del consejo de seguridad la del consejo económico y social en ONU mujeres en fin pero también apoyando a mujeres y a hombres mexicanos que están haciendo un papel muy destacado esto lo quiero yo subrayar ahí está Leticia Bonifaz haciéndolo muy bien en una comisión que tiene que ver contra la discriminación de las mujeres Corzo que acaban de reelegir Claude Heller que está en el comité contra la tortura que también ganamos Socorro que está en la corte penal internacional de las 24 elecciones que me tocaron de alguna manera coordinar y promover en Nueva York ganamos todas con muy buenas y muy buenos candidatos y se está haciendo muy buen papel ahora tenemos en puerta la elección para la corte internacional de justicia en octubre y el candidato mexicano Juan Manuel Gómez Robledo va muy bien yo diría que tenemos prácticamente amarrada esa elección aunque nunca hay que confiarse porque esto pues este no acaba hasta que acaba pero en realidad otra cosa que ha sido para mí muy gratificante es constatar como las y los mexicanos que han sido promovidos presentados como candidatos y que han ganado lo están haciendo muy bien entonces claro bueno pues todo esto abona a que en el sistema de Naciones Unidas México la verdad tiene un ambiente como el que nos merecemos creo yo haciendo honor a la tradición diplomática y haciendo honor también a lo que México representa ante el mundo también debo decirlo en estos últimos años con un gobierno que está dándole una transformación al país tuvimos durante estos años la por primera vez la posibilidad de que un presidente de México presidiera el Consejo de Seguridad vino el presidente López Obrador presentó sus propuestas fueron objeto de discusión de análisis y finalmente el Consejo se expresó a favor de ellas en fin creo que no ha faltado trabajo pero los temas de México se han defendido y se han esgrimido creo yo que con inteligencia con argumentos y hemos ido logrando avanzar en la gente internacional Juan Ramón vas a venir al gobierno no yo yo al concluir esta tarea que me encomendó el presidente voy a regresar a la universidad solicitaré nuevamente mi mi alta como profesor y esos son los planes que tengo por ahora no bien Juan Antonio pues perdón Juan Ramón discúlpame es que me sacudió tanto este anuncio de que ya vas a dejar esta posición como representante de México en las Naciones Unidas antes de septiembre empieza la asamblea la asamblea de otoño y pues te aprecio pues te aprecio que me hayas contestado y muchas cosas más y te mando un abrazo no al contrario Joaquín a mí me da mucho gusto y gracias siempre porque a lo largo de estos años pudimos aquí conversar con tu auditorio en los diversos temas todavía puede que surjan algunos más este si fuera el caso y hubiera interés los platicamos y si no bueno pues simplemente es un ciclo que se va cumpliendo como dices tú ya van a ser casi cinco años estamos dentro de la media y regresar a a la universidad para mí siempre será un privilegio y sobre todo vas a regresar en un momento muy importante donde la universidad está siendo víctima de embestidas de intereses externos pues mira Joaquín yo creo que tenemos que estar todos muy abiertos a los tiempos en los que estamos viviendo no solo en México en el mundo tenemos que estar abiertos a la crítica tenemos que estar abiertos a la autocrítica son tiempos para revisarnos y para revisar procedimientos procurando tener pues objetividad y rigor en el análisis pero siempre desde dentro Juan yo creo que yo creo que en la en la crítica Joaquín se vale desde dentro y desde fuera a ver si algo me ha dejado a mí como enseñanza en las Naciones Unidas es que la crítica es absolutamente necesaria para el debate democrático ahora hay que aprender a debatir con crítica y con respeto no son incompatibles pero tampoco son tiempos para escandalizarnos porque vengan algunas críticas con las que podemos o no estar de acuerdo creo que en ello el presidente también pues ha sido claro al señalar en varias ocasiones que por ejemplo lo que se refiere al trabajo hecho en la ONU pues ha habido puntos de vista que algunos grupos o algunos partidos quizá no hayan estado totalmente de acuerdo como se manejó México en las Naciones Unidas pero tenemos argumentos tenemos razones y estamos dispuestos y abiertos al debate no nos neguemos al debate es la fórmula que a mí me parece más viva con la cual hoy contamos para avanzar en la democracia y yo creo que lo que todos queremos es fortalecer nuestros sistemas democráticos el gran problema de la ONU es que el Consejo de Seguridad que es el máximo organismo de la ONU no tiene una estructura suficientemente democrática y por eso no está pudiendo funcionar con efectividad frente a la invasión de Rusia en Ucrania por ejemplo es algo que todavía aquí se sigue debatiendo entonces no nos sorprendamos que al interior de muchísimos países esta sea la esencia del debate en estos días el debate que es necesario para revisar y criticar a nuestras instituciones para generar los cambios que se requieran y para construir de una manera hasta donde sea posible incluyente mejores instituciones para nuestra vida democrática esa es la lección con la que yo me regreso de Naciones Unidas y espero que desde mi responsabilidad docente pues esto se lo pueda transmitir a mis estudiantes y debatir con ellos para escuchar sus puntos de vista que siempre serán mucho más frescos y seguramente también mucho más audaces que los míos gracias Juan Ramón te mando un abrazo hasta luego Joaquín saluda al auditorio gracias buenas tardes embajador el Juan Ramón de la Fuente anunciando que termina su misión como representante de México en las Naciones Unidas y que vuelva a la universidad de donde es profesor emérito